Siempre es común escuchar en mi día a día frases como No quería que mi hijo fuese gay, porque la vida sería más dura para él. Así como hay padres que apoyan a sus hijos, otros son indiferentes a su orientación sexual y los encasillan en estereotipos que terminan suprimiendo su identidad, limitando además su libertad. Indiferencia se presenta mucho en el sector cuando no nos preocupamos por el bienestar del otro. Siempre que ponemos por encima de nosotros muchas situaciones que desconocemos o muchas veces las conocemos y no le damos importancia. Yo creo que la indiferencia es un tema muy complejo, que se alimenta de algunos miedos originados en estigmas como que no, eso es cuestión de ideología, cuando en realidad es un tema de identidad de género, no de una secta ni de ninguna doctrina. Todos piensan que no llegarán a ser viejos, pero la verges está a la vuelta de la esquina. Yo insisto que seguimos siendo la generación invisible, y más cuando se habla con personas de la tercera edad en orientaciones sexuales diversas. Siento que la indiferencia tiene que ver principalmente con una falta de empatía. La indiferencia no tiene que ser un arma que nos lleve a plagelar a las demás personas por su forma de ser, forma de creer, por su forma de vestir o de actuar. Nos tiene que llevar a unidad, amor y sobre todo para seguir evolucionando. Como esa falta de preocuparme por el otro, por tratar de entenderlo, y uno entiende a las personas en la medida que las escucha. Entonces creo que lo importante es la comunicación para solucionar ese tema. Hablar con las personas y aprender a escucharlas. Las personas LGBTI vivimos y escribimos nuestras historias de vida. No importa a quién ames, todos debemos ser tratados con respeto y amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!